A uno bailando compadre, se llama Río Limón, ya lo conoce esa gata conejita Y punto a bailar dice, yum, do, yum Y sigue el sabor Vaya gato Jamás para que te acuerdes hijo, eh Gacho Montero No pasa que ya tarde yo no olvidaré Muchos recuerdan mi corazón Cuando miren los ojos cafés Que llegaron a Río de Limón Por la entrada del barato Fue donde yo la vi llegar Acompañada de sus amigas Que muy contentas se iban a bañar Sí, mi Río Limón ¡Cómo! ¡Qué bonito eres! Porque formas un paisaje con azul del cielo y sus lindas mujeres Sí, mi Río Limón ¡Qué compleja soy! Pensando en mil recuerdos y mirando el cielo Muy triste me voy ¡Chiquita! Quiero convertirme en un cascadillo Y casi, casi ir hacia el mar Y visitar todos estos lugares El cacique y el camarón Y si algún día llegara a encontrarla Le gritaría que me muero de amor Sí, mi Río Limón ¡Qué bonito eres! Porque formas un paisaje con azul del cielo y sus lindas mujeres Sí, mi Río Limón En mi play estoy Pensando en mil recuerdos y mirando el cielo Muy triste me voy ¡Qué chiquito vayan! ¡Qué chiquito vayan! ¡Ay! Y se nos pasó la mano el sabor ¡Oh, oh! ¡Marino! ¡Dale un pilleto! ¡Sí, hijo! ¡Oh! ¡Vaya Marino! ¡Vaya ganito soñoso! ¡Vaya Conan! ¡Jolita! ¡Como te la brincas! ¡Como te la brincas! Un pequeño receso Y regresamos enseguida con todos ustedes No se vayan Aún quedo tratando de Nacho Montero Regresamos Nacho Montero dice